Bueno, allí estaban los testimonios más importantes de lo que ocurría en la jornada de hoy y nosotros tenemos un invitado. Voy a recibir en realidad a Nico para decirle buenas noches. Hola Nico, ¿cómo te vas? Buenas noches. Gracias, como cada noche por estar aquí. Estamos en Compose otra vez. Y a nuestro invitado, bienvenido, Raúl, Ricardo Alfonsín. Raúl, siempre le voy a decir Raúl, toda la vida. ¿Por qué? Perdóneme, ¿sabe qué dije? Porque me parezco mucho, un poco más volmoso, pero me parezco liso. Eso siempre, eso siempre. Por supuesto. Está su mujer igual afuera, no quiero quedar mal con esto. Bienvenido y gracias por estar acá. La primera pregunta surge de todo lo que pasó en el día de hoy. ¿Finalmente la Unión Cívica Radical vuelve a tener un protagonismo importante dentro de Cambiemos? Bueno, es lo que vengo reclamando desde hace dos años. Creo que si nos hubiéramos decidido actuar así hace dos años, algunos errores hubiéramos evitado. Este, por ejemplo, la decisión que se tomó con relación a las tarifas, que más allá de la mejor intención que puede haber tenido el gobierno, desde mi punto de vista, fue un error. Parece que lo escucharon entonces. Lo escucharon tarde. Bueno, a mí no creo. Bueno, pero claro, hace dos años que el partido debió haber hecho conocer su posición, porque nosotros teníamos una posición distinta sobre esta cuestión, y el que diga que no es así, no dice la verdad. ¿Cómo es la participación actual del radicalismo dentro del gobierno? Porque cuando uno ve que era una alianza, llegan como una alianza, pero las figuras del radicalismo están medio relegadas más a las cuestiones de gobernaciones y el Congreso, la reunión de hoy da otro panorama. Sí, bueno, no fue una coalición de gobierno, lo dijo el propio Presidente de la República, lo dijeron distintos dirigentes del Frente Cambiemos. Pero eso no significa que nosotros no tuviéramos derecho y hasta la obligación de opinar acerca de cuáles son, desde nuestro punto de vista, las decisiones más adecuadas para resolver los graves problemas que tuvimos que heredar a partir del año 2015. Yo creo que el partido tuvo un rol bastante pasivo, que tuvo un rol diferente de lo que había dicho, del rol que había dicho que iba a tener cuando se celebró este acuerdo, si no nos tocaba ganar las PASO para Presidente de la República, creo que se colocó, se colocó, sin que nadie lo colocara, por sí solo, en la situación propia de quien no tiene mucho para opinar, de quien no quiere opinar, de quien cree que, como si el pro y el radicalismo fueran fuerzas que piensan igual, o como si gobernara el radicalismo. Es más, creo que cuando gobernaba el radicalismo la conducción nacional del partido ni sus principales dirigentes fueron tan acríticos, en el mejor de los sentidos de la palabra, digo, ¿no? O mejor dicho, hay que tener espíritu crítico para analizar la realidad y a la hora de juzgar las acciones de gobierno también, en el mejor sentido de la palabra. Creo que, bueno, se pasaron dos años, yo vine reclamando, se me atribuyeron motivaciones minúsculas, subalternas, lamentablemente, a los reclamos, pero creo que después de dos años, bueno, la realidad nos demuestra que hubiera sido mucho más útil al gobierno que el radicalismo fuera más imaginativo, más propositivo, más atrevido también, en el mejor sentido de la palabra. ¿Es, tal vez, una definición de esto que usted está diciendo, el nuevo titular de la Unión Cívica Radical, el gobernador Cornejo? ¿Podemos pensar en un hombre, tal vez, más atrevido, más aguerrido, con más ganas de proponer y avanzar desde su espacio? Sí, yo creo que el radicalismo viene presionando para que eso ocurra, ¿no? Y en la cancha se ven los pingos, veremos. Espero que sí, en la cancha se ven los pingos, y espero que con mucha responsabilidad, con espíritu constructivo, tratemos de, haciéndonos cargos de la diferencia, aportar a la calidad de la gestión. En esas diferencias, no podemos dejar de señalar a Elisa Carrío, que es una mujer que viene del radicalismo, pero que ha tenido muchas diferencias con el radicalismo, pero también las mantiene con el PRO, puertas adentro de la misma coalición. ¿Cuál es el lugar de la figura de Carrío respecto de lo que usted ve hoy? Bueno, el lugar que ella crea que debe tener. Yo bastante tengo a la hora de tratar de persuadir a mis correligionarios que el lugar o el rol que debe cumplir el radicalismo es muy distinto del que cumplió hasta ahora, como para poder decirle a Milita cuál es su rol. Bastante problemas tengo ya con mis propios correligionarios, a los que quiero mucho, pero con los cuales tengo diferencias importantes respecto de cuál debería ser la actitud del partido hacia adentro de Cambiemos. Había de decir una cosa, ¿no? Sí, diga. Es una cosa. Yo creo que soy el que más colaboro con Cambiemos a pesar, y casi paradójicamente, de que soy el que ha señalado más diferencias con respecto a determinadas decisiones. Diferencias que no eran personales, sino que eran las posiciones que el partido había tenido hasta el 2015, respecto de esas cuestiones sobre las cuales he marcado diferencias. Porque creo que hay dos maneras de no ayudar. De no ayudar a un gobierno, para decirlo por la negativa. Una es muy evidente, poner palos en la rueda o ponerse incluso a las cosas que uno cree que están bien. Pero hay otra manera menos evidente, que es decir a todos que sí, incluso a lo que uno cree que no está bien. Vaya a saber por qué razón. Eso no es ayudar. Ni a un amigo, ni a un hijo, ni a un aliado se lo ayuda diciéndole que está bien lo que está haciendo cuando uno cree que no está bien. Usted recién dijo que venía criticando la cuestión tarifaria, la actitud que tuvo el gobierno con la actualización de tarifas desde hace dos años. ¿Cuál cree usted que hubiera sido una mejor forma de encarar el tema? Y en mayor gradualidad. Mire, recién decía Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos además, que fueron 12 años, 12 años en los que se llevó adelante una política que generó muchísimos problemas y que distorsionó muchísimo los precios de los servicios públicos. ¿Ustedes creen que se puede arreglar en dos años eso? No, no se puede arreglar en dos años. Nosotros le decíamos, y lo dije cuando se anunciaron por primera vez los aumentos de las tarifas, nosotros le dijimos a la sociedad que no íbamos a poder resolver sus problemas de la noche a la mañana. Y fue un discurso sincero de campaña, no fue un discurso demagógico. Le dijimos, vamos a tener que pedir paciencia, no se van a poder resolver los problemas de la noche a la mañana. Bueno, lo mismo le tenemos que decir a las empresas y al Estado. Tampoco los problemas de las empresas se pueden resolver de la noche a la mañana. Porque ¿saben qué pasa? Si queremos resolver los problemas de las empresas de la noche a la mañana, lo que vamos a hacer es generar más problemas a la gente de la noche a la mañana como está ocurriendo. Y creo que lo acordado hoy no resuelve la cuestión de fondo, no la resuelve lamentablemente. Porque fíjense, en primer lugar, esta resolución ya se intentó el año pasado. Se dividieron en cuatro las cuotas. Y bueno, hubo reclamos de la sociedad respecto del monto de las tarifas. En segundo lugar, las empresas, no solamente la economía familiar la que se resiente, no solamente el poder adquisitivo de la familia el que sufre con semejante nivel de tarifas, las economías de las pymes, digamos las pymes, las pequeñas y medianas empresas también sufren mucho. Y el consumo de estas pymes no es estacional. Allí no sirve desdoblar las tarifas, porque siempre consumen lo mismo. Yo vengo de Chivilcoy. El parque industrial de Chivilcoy, el 39%, creo que me estaba diciendo, una de las personas que tiene una pyme allí, no puede pagar las tarifas. No tiene un problema serio para pagar las tarifas. Y hoy estamos hablando además de gas solamente, no estamos incluyendo el tema de la electricidad. Exactamente, además de este problema que esta solución de hoy, que no es solución desde mi punto de vista, ni siquiera para los particulares, para las empresas no es nada. Porque no se puede, no les sirve de nada el desdoblamiento, porque todos los meses consumen lo mismo. Porque no depende de la temperatura ni del clima el consumo de las empresas. Pero además de eso, no es el gas el único problema. La luz ha aumentado muchísimo. Y el agua ha aumentado muchísimo. Y por supuesto, la reunión de hoy no trató de esas cosas. Yo lamento que el Ministro Aranguren asesore mal al Presidente. Y que no se enoje cuando a algunos le reclaman que cambie. Sin embargo, el Presidente dice que es el que más le ha hecho ahorrar. Lo decía en declaraciones de hace pocas horas nada más. Sí, miren, lo que pasa es que un gobierno no es una empresa. No se pueden tomar decisiones así como se pueden tomar en una empresa. A ver, me aumentaron los costos porque tal insumo aumentó. Bueno, aumento y traslado los precios de ese costo a los productos. No, porque nosotros no somos empleados. Por eso el Ministro no se debe molestar si la sociedad se molesta por los aumentos de las tarifas. Nosotros somos ciudadanos y después de 12 años de un sistema que generó los problemas que generó, no se puede pretender resolverlos tan rápidamente. Y yo les aseguro, porque recorro mucho, no solamente mi provincia. Recorro mi provincia, pero recorro otras provincias. Están sufriendo por tantos sectores medios de la sociedad. Algunos que no son tan medios, pero no pueden acceder a la tarifa social. Y pequeñas y medianas empresas están sufriendo mucho esto. Entonces les hace ahorrar por un lado, pero va a terminar generando muchísimos problemas que va a tener que atender el Estado. De manera que le va a salir carísimo por otro lado. Pasamos a la parte partidaria. Dado que uno ve todo lo que es la reestructuración y el despiole que hay dentro del partido justicialista, viendo que el radicalismo ha sobrevivido a crisis aún más terminales, ¿cómo es el futuro de la Unión Cívica Radical hoy, más teniendo elecciones el año que viene? Yo confío en el futuro del partido. Depende de nosotros. Lo que sea ideológicamente la Unión Cívica Radical, hacia adelante, depende exclusivamente de nosotros. Y por supuesto yo quiero que siga siendo lo que fue al nacer la Unión Cívica Radical. Que siga siendo fiel a su razón de ser. Un partido popular, un partido que trataba de atender las necesidades y los intereses de los que más sufren una organización de la sociedad que produce injusticia. Quiero que siga siendo eso un partido de centro izquierda, sé que algunos dicen que se terminaron las ideologías, parece mentira que alguien diga eso. Y parece mentira que se acepte que alguien diga eso con tanta naturalidad. Pero quiero que siga eso, desde el punto de vista ideológico eso depende solo de nosotros. Lo que pase desde el punto de vista electoral depende de nosotros y de una serie de factores que nosotros no controlamos. Pero si nosotros era imposible recuperar a la Unión Cívica Radical como actor importante en la política argentina, yo creo que lo vamos a lograr. Estuvimos al borde de la desaparición, al borde de la desaparición. Pero bueno, frente a lo que pocos creían, o digamos sorprendiendo a muchos, nos recuperamos. En el 2011 sacamos casi 3 millones de votos. En la anterior elección no habíamos tenido candidato propio. En la anterior a la anterior habíamos sacado 600.000. En el 2015 volvimos a sacar 600.000. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que la Unión Cívica Radical no tuvo propuestas claramente radicales, fue muy ambiguo. No dijo cosas que la sociedad esperaba que dijera un radical. Tenemos que volver a decir cosas radicales. Y si... Perdón, nos la dejó picando. Sí, si se llega al 2019, pensaba yo, pero no sé. La otra es, ¿qué opinión le merece Jaime Durán Barba? Claro. Nos la dejó picando en la respuesta. No, no lo conozco, no lo conozco personalmente. Pero yo no creo mucho en esas cosas. A mí nadie me va a hacer decir que este vaso es azul porque con eso yo logré más votos. Ni nadie me va a hacer decir algo que yo no creo porque con eso logre más votos. O nadie me va a obligar a callarme la boca porque me dicen, porque me digan que callándome la boca voy a obtener más votos, a no definirme. Yo no entiendo la política así. Y creo que tarde o temprano la sociedad va a reclamar que se haga política de otra manera. ¿Y se llega al 2019 con candidato propio para la Unión Cívica Radical independientemente de que haya a lo mejor una PASO con candidatos del PRO? Yo creo que sería, en el 2015 fuimos a una PASO, yo creo que sería lo mejor que la sociedad pudiera decidir qué partido de Cambiemos hay que fortalecer. Si el partido más liberal que es el PRO, el partido más de centro izquierda, más social, más progresista, que es la Unión Cívica Radical, yo creo que si fuéramos a una PASO propios y extraños se llevarían a una gran sorpresa. Sacaríamos muchos más votos de los que muchos creerían. Incluso creo que le haría bien a Cambiemos. Pero no sé si mi partido, que no se animó a formular algunas propuestas por temor a la diferencia, no sé si mi partido decidirá ir a una elección porque tal vez las chances de ganarlas no sean demasiadas, pero la pelea por las convicciones no es para ganarlas, si se gana mejor, pero es para darla a la pelea por las convicciones. En ese dar la pelea, lo imagino también como candidato, ya lo fue varias veces. Si estuvieran dadas las convicciones, una sola vez fui candidato a presidente. A presidente, pero iba a vos, me pareció diputado. Sí, claro, 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 y pude haber sido de nuevo y no quise. Por una cuestión de convicciones también. ¿Y hoy? Y hoy si tuviera que ser candidato a presidente, no sé, tendrían que darse determinadas condiciones políticas. Sí, no, nada que tenga que ver con las encuestas. Yo estoy dispuesto a perder una elección si es necesario dar un debate porque creo que es útil que la sociedad sepa que hay los que están en juego hacia dentro de Cambiemos. Yo estaría dispuesto a darla a esa pelea. No tengo una lógica empresaria, no soy de los que me atrevo a hacer una apuesta si tengo asegurada cierta rentabilidad. No, 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 aunque pierda igual doy la pelea. Si tuviera que calificar la actual gestión del Gobierno Nacional. No estaría tomando clases particulares. ¿Aprobado el recuperatorio? No, no, todavía no. Que vaya clases particulares es que se las dé la Unión Cívica Radical. Después veremos qué resultado después de las clases particulares, cómo aprendió la elección. Ya no siento que el partido sea el dueño de la verdad, pero tampoco creo que el PRO sea el dueño de la verdad, ni el ARIN, el Frente para la Victoria. Solamente el tiempo nos demuestra si la decisión que tomamos nosotros es la más acertada, si es la correcta. Pero hay una manera, hay ciertas condiciones que nos facilitan la posibilidad de tomar decisiones correctas, que es confrontar opiniones, escuchar al que piensa diferente, oír puntos de vista distintos. Tal vez nos pueden convencer, tal vez podemos convencerlos nosotros. Creo que esa es la manera que más chance nos da de que la decisión sea correcta. Hay que dialogar, y no solamente hacia adentro de Cambiemos, que no se dialoga, por culpa de la Unión Cívica Radical, si ustedes quieren, sino hacia afuera de Cambiemos. Y hay que terminar con la grieta. Es muy grave la grieta, es muy grave. Cualquiera que lea algo de historia verá que los países no avanzaron en los periodos en los que las fuerzas sociales y la sociedad se relacionaban de una manera tan dura y tan crispada como lo hacemos los argentinos. Han avanzado en tiempos en los que se daban condiciones para grandes acuerdos. Estamos sobre el final, pero no quiero dejar de preguntarle por otra figura de la política. Recién Nico le preguntaba por el Gobierno Nacional y el Presidente Mauricio Macri. Yo quiero preguntarle por María Eugenia Vidal. ¿Cómo la ve a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y si cree que puede ser Presidenta? Si creo que puede ser Presidenta. Y sí, ¿cómo no va a poder ser Presidenta? Si uno mirara hoy las encuestas, creo que tiene chances. Pero no hay que adelantarse tanto. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas, nos alejamos de la sociedad. Porque con todos los problemas que hay, sinceramente le digo, con todos los problemas que hay, a mí me da un poco de vergüenza que la gente que nos está escuchando, que capaz que no pueda pagar la factura, no lo digo para ustedes, digo a los políticos, que me vean discutir a ver quién va a ser candidato a Presidente dentro de dos años, cuando falta tanto tiempo. Me da un poco de calor eso. Le quiero agradecer. No, a contrario, Lorena, muchas gracias Nico. Muchísimas gracias, eh. Muchas gracias Nico. Gracias. Gracias a ustedes. Ricardo Alfonsín, con nosotros.